Vamos con el Peso Pluma. Peso Pluma, claro. Resulta que la señora católica... ¿Ubicas a la señora católica? Ah, sí, cómo no. La señora católica es la onda, bien puritana, bien... Metiche. Le tira a todo mundo. Dice que si tiene celular, que aunque te haya costado lo que te haya costado, pues lo tienes que tirar. ¿Por? Pues porque ves cosas pecaminosas ahí. Ay, no se ridículo. Entre otras perlas, ¿qué ha dicho? Es que yo veo que es un personaje, ¿no? Eso dicen, porque también va a los antros y la hace de DJ y canta, ¿no? Canciones de iglesia y canciones, pero... Y se toma fotos con Medio Mundo. Sí, yo como que ya le gustó la... no sé si era genuina y luego ya se hizo personaje y le gustó la fama o... ¿O qué pasa con esa señora católica? Pues ya se fue contra el Peso Pluma. Dice, de acuerdo con ella, los corridos bélicos son pecado. Por tanto, le llamó la atención para que se arrepientan de haber escrito esas letras criminales. Pero también se dirigió a sus seguidores, pues les aconsejó dejar de escuchar a Peso Pluma, pues aseguró que los jóvenes de ahora solo empeoran la situación de inseguridad de México. Es pecado cantar canciones bélicas porque de por sí cómo está el país y luego cantando eso, cómo bailan, parece que trae una ametralladora ahí. Es lo que les gusta. Arrepiéntanse, arrepiéntete Peso Pluma, porque de Peso Pluma no tienes nada. Eres peso de metralleta, peso de bala. Arrepiéntete pecador, le dijo la señora católica. Vámonos. ¿A poco sí están fuertes? Ay, es que yo la verdad, escuché la de ella baila sola, ni la entendí y ya me fui. Entonces ya no seguí escuchando a Peso Pluma. No te puedo decir exactamente si su música es bélica o no bélica. Pues son como corridos tumbados, tumbados. Entonces los corridos siempre se le dedican a personajes del narco o de la delincuencia y por eso la señora dice que es pecaminoso. Que es pecado, que se arrepienta, que se arrepienta, dice la... Ahora los corridos siempre han existido. Desde... Desde, uh, ¿te acuerdas? Tiempo de la revolución y más antes. Pues sí, también eran violentos, ¿no? Porque también hablaban de asesinatos, ¿no? Y de cosas así. Sí, pues de lo que le pasaba a algún bandido y entonces... Nos ponían a cantarlas en las primarias a veces esas canciones, ¿no? ¿Cuál, de todo? Pues así cancioncitas esas. Pues yo me acuerdo del héroe de Nakosari, que ese sí, pues es un héroe, que hizo algo heroico en su vida, ¿no? Pero de otros corridos no recuerdo. Pues yo me acuerdo que en las primarias te ponían a cantar corridos, te ponían a cantar canciones de moda y no importando qué era. O sea, yo me acuerdo que en los festivales... ¿A qué escuela fuiste? Pues una escuela pública. Yo me acuerdo que salían, este... Y, ay, los imitadores de Magneto y ahí salían. Ah, sí. Bueno, sería el Día del Niño, pero cuando... En los festivales. Honores a la bandera y todo, era el himno a la alegría. Me acuerdo que yo la canté y así puras... Y en la secundaria también. Ay, que ya estaba de moda una de bronco y allá iban y cantaban los chamacos y de Alicia Villarreal. Bueno, pues se las cantabas a la mamá en el Festival del Día de la Madre, por ejemplo. Ajá, cantaban lo que estaba de moda. No sé qué canten ahora cuando están... Porque no tengo hijos, ni sobrinos, ni nada que se le parezca. No sé qué canten ahora en los festivales de las escuelas. A ver, las mamás que nos están viendo, ¿qué cantan sus hijos? Porque cuando a mí me tocaba estar en un festival, pues me acuerdo que me... Ay, ¿qué me tocó bailar? Alguna... No me acuerdo si de Caló. Sí, pues sí, los noventas. Caló, Magneto, algo así. Yo hubiera querido ser Gloria Trevi, pero pues me... Pues también estaba. Pues sí, pero pues no había diversidad. Sí, había, nomás que por debajo de la... Ya me veía yo cantando... Hacer el amor con... Eso no es Gloria Trevi. No, no, no. Te sales. No son tumbados, son bélicos. Hay una diferencia entre tumbados y los bélicos. Ay, pues dile a la señora católica. No, bueno. Es la que reclamó. No corridos, no alusiones, faldilludo. Dice Vanessa. ¿Qué cantaban de chamacos? A ver. Pues yo cantaba el himno a la alegría, como ya lo dije. Escucha, hermano. Ay, tenurita. ¿A qué escuela ibas? Privada, pública. Y luego, como era pública la escuela, entonces, pues, en Sonora nos ponían a cantar canciones en el dialecto Jackie, por ejemplo. ¿A poco? Muy bonitas. Ay, eso sí estaba bonito. Entonces, dialecto seri. Y entonces tiene unas canciones muy bonitas. No, a mí era, ponte atento, ponte atento, atento. No, pues sí, era demasiado liberal tu escuela. Muy de barrio, en la mía. Yo creo que era muy barrio. Muy de barrio. La Lula Hernández nos manda cinco dolarotes. Dice, soy nueva aquí. Hola. Nueva. Una nueva pregunta. No, una pregunta. ¿Por qué la foto de Betty la Fea atrás de ti? Ah, esta Betty la Fea. Ah, porque, pues, hay cositas así que, miren, son libros de farándula. Es que luego tenemos un canal de Tenerobelas y es la misma escenografía. Ajá. Y entonces, por ejemplo, aquí está mi Betty. Esta era una cajita donde venía una taza. Sí. De esas tazas que no me acuerdo cómo se llaman cuando les pones agua caliente. Que, pum, sale la foto, ¿no? Por eso, acá también de este lado hay una taza de una obra de teatro que se llama Billy Elliot. Billy Elliot. Que me encanta, me encanta, que también existe la película y maravillosa. Libros. Esta me la regaló una prima. Para todos los que se preguntan por qué la escenografía, ¿no? Esto de la de YouTube era una plantita que no cuidé. No cuido plantas, no me las regalen. Pero esta estuvo padre. Este, aquí está este Tomasito. Ah, sí. Nos lo regaló Mari de Guadalajara. Exactamente, Mari. Muy bonito. Y arriba hay otros que ya no se alcanzan a ver, pero ahí están. Yo bailé el pábido návido en la primaria, dice Javi. Ay, eso está peor que la de Carlos. No, el pábido návido está bonito. Yo bailé, dice, en mi escuela bailaban. Yo tengo una bolita que me sube y que me baja, dice Omar. Sí, esa también sí es cierto. También, pues, yo soy de esa generación. Entonces, sí, Garibaldi, claro. Yo de OV7, yo de Cricri, dice Mexic, cero perversión. En la prepa, cuando ya llegué yo a la prepa, era cuando OV7 estaba en su apogeo. ¿Cuál? OV7. OV7. La Macarena, dicen por aquí. Pues, sí, también, lo que estaba de moda. No, no, es que yo era... En los festivales de las mamás, en los festivales del no sé qué, era imitar a los cantantes de moda. No, acá nos ponían a cantar que sí, pues, no era corrido, pero era una canción de Benito Juárez, por ejemplo. Ay, qué aburrido. De Benito Juárez, que nació, hasta me acuerdo. Ay, qué aburrido. Pues, sí, pero pregúntame, te digo toda la biografía de, como tengo memoria de, o sea, no me acuerdo de lo que hice ayer, pero lo que hice hace 20 años, 40, sí. Oye, pero pobrecito. ¿Por qué? ¿Puedes cantar esas canciones tan feas? No, cuál, no, cuál feas, estás mal, estás mal, se te desarrollaba la imaginación. Ay, no, yo estaba mejor la bolita que te subí, que te bajas. Sopa de caracol. Pues, sí. Yo bailé de los Backstreet Boys y de NSYNC, dice Elizabeth. Yo bailé el primario de la del ratón vaquero. Ah, de Cric, ándale, también de Cric, Cric. Y la víbora, víbora de la mar, de la mar, por aquí puede pasar. ¿Están haciendo tiempo? No, así nos llevamos acá en este canal. No, aquí lo que pasa es que uno fluye. Ajá. Uno fluye. Al son que me toquen bailo. ¿Quién dijo eso? Pues, ya pasó. Tú fluye. Yo bailé Hazme una señal con Roberto Jordán, dice Almita Ruiz. Ok. La canción de la conga de Gloria Estefan. Hoy es el cumpleaños de Rafael. Me tocó bailar el jarabe tapatío. Ah, esa también. Ok, ok, ok. Bueno.